El día de hoy, 21 de julio del año 2022, después de tres años de trabajo, presenté el recurso de revisión el cual tiene por objeto que la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, anule la sentencia condenatoria y dé libertad a Mediá del Pilar Pérez. No fue fácil y no ha sido fácil esta causa en razón de todo lo que conlleva la libertad de una mujer, de una madre, de una hija, de una arquitecta, la cual de la noche a la mañana siguió inmerso en un escándalo y en un delito en el cual ella no tuvo ningún tipo de participación. La certeza que tengo de aquello me ha llevado a presentar este recurso de revisión. Por lo mismo, a lo largo de diferentes capítulos, de diferentes conversaciones que tengo telefónicamente con Pilar, no solamente intentaremos explicar de manera muy clara y muy pedagógica la razón y el fundamento del recurso de revisión, sino que también intentaremos, o intentará Pilar, que la conozcan, que vean cuál es su historia, que vean cuáles son sus temores, que sientan que es una persona igual que usted, pero que a esta privada libertad le va a tener injusta. Este es el primer capítulo de esta historia llamada La Voz de Pilar. La Voz de Pilar Y yo espero que la redacción no haya sido superficial, sino que haya sido sincera con su hija. Sí. Pero bueno. Pero siempre ha sido así. Bueno, y la idea también es, yo también quiero y creo que todos los colegas que van a salir a hablar de esto, porque se van a preguntar a otro abogado, incluso hasta los mismos, personas que estuvieron involucradas, a Carlos Gajardo y a los mismos defensores, que no conocían de esto, porque esto no lo tenían como conocer, ni tus defensores, porque si los defensores, o alguno de ellos, incluso alguno de los fiscales, tuvieron conocimiento de aquello, tienen que haberlo señalado, tienen que haber formulado un incidente. Uno, si se pudiera meter en la mente de las otras personas, mira, está la duda, o no lo sabían, o si lo sabían se quedaron callados. Escucha, yo quiero, yo quiero creer, yo no... A estas alturas, que tengo que pensar las dos cosas. Escucha, amigo, bueno, por eso todas estas personas van a, y ahí van a señalar lo que tengan que, que señalar, que me imagino que va a ser dentro de la sorpresa, misma sorpresa que, que no, que tuvimos nosotros. Bueno, las sorpresas son, a veces, tan fingidas, porque les conviene. No, yo te juro que el paso por acá me ha hecho pensar muchas cosas, por, digamos, no todo lo que brilla solo. ¿Con cuánta experiencia vais a salir, Pilar? Claro, tú tienes que pensar, digamos, que por delante te están poniendo una cara, y te das media vuelta y te están enterrando un estoque. ¿Te fijas? Este, como dice Manuel, este es un submundo, en que hay que sobrevivir de la mejor manera posible. Oye, pero tú no sientes que toda tu familia te pasó eso, te entró un puñal, y tú hablando de toda tu familia. Sí, por eso te digo, digamos, los peores enemigos están dentro de la misma familia, los peores enemigos. Entonces, pues, oye, no me lo refrigues. Es que yo, yo tengo el pensamiento de que fueron inducidos, fueron obligados, fueron, no sé en qué contexto, tampoco lo hicieron. Yo no voy a pensar nunca mal de mis hijos. Nunca. ¿Te fijas? No, no, no podría decirte si, Pablo, pacientemente, ellos te pusieran en contra y hablaron. No sé por qué le hicieron, no sé en qué circunstancias, no sé nada de eso. Entonces, yo siempre voy a pensar bien de ellos. ¿Y quisieras saberlo? ¿O te gustaría ir ahí a omitirlo y a eso estar, ya está ahí, y buscar una nada? Yo di vuelta a la página hace mucho tiempo. Sí, en algún momento nace de ellos, pero yo no voy a llegar a preguntarle, oye, ¿por qué me trataste de asesina y me tuviste 14 años encerrada en una prisión? No, no, oye, el poco tiempo que me pueda dar el Señor para disfrutar de ellos, lo voy a disfrutar. Así de simple, quiero verlos, abrazarlos, conocer a sus hijos y estar con ellos. No te olvides que yo ya voy cuesta abajo, Pablo. Entonces, no sé cuánto tiempo más me va a dar el Señor de vida, tampoco. Entonces, para mí siempre, hoy es mi último día. Te fijas, no sé si mañana voy a amanecer o no. No sé. Entonces, tengo con esa mentalidad, es hoy. Me hace un dolor de muela, te da los medicamentos para que te baje el dolor, y después te saca la muela. Te fijas, han habido programas de prótesis, de... pero, bastante de la pandemia. Después ya no ha pasado nada. Te fijas. Entonces, hay muchas cosas. ¿Por qué no? Sí. No, yo te escucho perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Súper. Te llamo mañana a esta hora. Sí. Sí, y hablemos todos los días. Todos los días son días que pueden existir novedades de cualquier tipo, así que, de este modo, siento contactado. Sí, sí, de todas maneras. Mañana como esta hora, yo creo que es buena hora. Sí, es buena hora. ¿No es cierto? Sí, es buena hora. Un abrazo. Y no te olvides del... Yo voy a estar encargado de avisar a las personas que tú quieres que sepan. Por favor. Es importante. Un abrazo, Pilar. Y para ti también. Nos estamos escuchando. Chao. 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 Gracias por ver el video